bienvenidas bienvenidos un día más a churros and dragons vuestro canal favorito de rol hoy vamos a hablar de no de una partida de rol como estáis viendo sino que vamos a hablar de foundry de nuevo vale y vamos a hablar de los módulos de foundry los plugins que nos permiten extender el comportamiento base de foundry y añadiéndole pues personalizaciones automatismos y comportamientos que no vienen de serie en foundry una de las grandes ventajas de este de este vtt es precisamente la capacidad de personalización que tiene si ven con otros de otras herramientas para nosotros otras mesas virtuales para jugar al rol tu capacidad para ajustarla a lo que quieres encontrar es más limitada aquí en foundry hay una enorme comunidad de desarrolladores que están haciendo módulos que los mantienen actualizados con las diferentes versiones y que permiten que precisamente podamos surgar un poco y encontrar eso eso que se echábamos de menos en el funcionamiento base oye pues no encuentro una manera de que haga tal cosa bueno pues vamos a ver si alguno de los módulos que hay que están desarrollados permite hacerlo y si además eres ducho en la programación incluso tú mismo te puedes desarrollar tus propios módulos para modificar la herramienta y hacerla que funcione tal y como tú quieres dicho esto vamos aquí a hablar de una serie de módulos una serie de plugins que no son imprescindibles porque ninguno imprescindible con lo que trae de serie el foundry puede jugar pero que creo que pueden ser interesantes que los conozcáis por si queréis incluirlo en vuestras en vuestras partidas sin más dilación os voy a enseñar cuáles son estos módulos el primer módulo que vamos a hablar va a ser el módulo preferido seguro de aquellos de vosotros que os gusta ver cómo los dados ruedan por la mesa foundry de serie no traen ningún visualizador 3d de dados sin embargo contamos con este módulo con dice on ice que lo que nos permite es que efectivamente las tiradas que hagamos pues veamos el dado rodando por la mesa como si estuviésemos jugando en una mesa física vamos a ver cómo funciona simplemente activando el módulo si ascogemos alguno de nuestros personajes y hacemos una tirada de lo que sea pues vamos a ver porque por ejemplo aquí nuestro guerrero randall va a hacer una tirada de acrobacias y vemos como el lado corre por la pantalla nos ha salido un 7 y efectivamente el resultado de la tirada aparece aquí para con esto podemos hacer todo tipo de tiradas si hacemos por ejemplo una tirada de intimidación vale vamos a decir que una tirada con ventaja vamos a ver como dos dados ruedan por la pantalla y nos vamos a quedar con el mayor de ellos en este caso pues randall ha sacado un 20 la tirada de intimidación este módulo es personalizable vamos a ver qué opciones nos permite dais sonáis una de ellas fundamentalmente es ajustar los 23 es decir nosotros podemos cambiar nuestros tipos de dados vale pues mira vamos a cambiar a este tipo de dados o vale el color de los mil mismos podemos cambiar la textura de propiedad en sí así que vamos a los dos planitos también se pueden se pueden tener vale como veis tiene bastante opciones no son más que opciones cosméticas realmente pero tenemos 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 opciones vale para para que los dados 3d pues sean como nosotros queremos vale vamos a randall vamos a hacerle una tirada de destreza y vemos como el dado ha cambiado para ajustarlo al que nosotros hemos querido fácil y sencillo el siguiente módulo del que vos voy a hablar va a ser td ui vale ese es un módulo de interfaz y si bien no afecta directamente a la mecánica del juego lo que hace es es ajustar un poco la visualización que tenemos de de foundry de ciertos menús de foundry para hacer que sean más sencillos vale fijaos vale tengo tengo un listado de módulos este que estoy hablando es td ui vale game settings si yo lo lo quito vamos a irnos a la configuración de fijaos vale como ya los botones aparecen un poco más espaciados aquí vale si me voy a la configuración vemos como ahora toda la configuración aparece en un listado hacia abajo todas las opciones aparecen sin colapsar esto cuando tiene un módulo puede ser puedes tirar con ello pero cuando tiene ya 15 módulos pues se vuelve una pantalla inmanejable sin embargo si activamos este este módulo el td ui vamos a ir al mismo sitio vale fijaos ya los botones aparecen un poco más juntos dejando quitándose espacio un poco feo que había en medio de ellos y así nos vamos a la configuración de los módulos fijaos que para cada uno de los módulos que nosotros tenemos activados nos aparece ya en la sección una sección colapsable de tal manera que es mucho más utilizable y cuando tengo tenemos 50 módulos no nos hace falta tener que hacer un scroll enorme para buscarla el sitio que queremos sino simplemente hacemos clic y activamos la sección que queremos poner otro módulo muy sencillo vale pero que nos va a venir de perlas para organizarnos el siguiente módulo del que os voy a hablar va a ser token magic token magic es una librería de efectos que podemos aplicar sobre elementos del juego en este caso por ejemplo tokens los personajes vale las representaciones de los personajes que nos va a dar un carácter muy vistoso o con efectos especiales para estos personajes lo activamos y lo vemos me pide que activen otro módulo más vale que son dependencias de cura pero como ahí y una vez que lo tenemos lo que vamos a conseguir es que nos aparezca este elemento en la sección de compendios vale aquí lo que tenemos es un listado bastante bastante interesante de efectos especiales que podemos aplicar sobre los tokens vale cómo funciona esto pues imaginaos vale como en el caso de nuestra partida del legado de virus nuestro brujo andros es un experto en imagen en espejo entonces yo voy a poner aquí mi error vale aquí tengo la opción vale el efecto especial de mirror image no voy a rastrear aquí a mi barra y si pongamos que en este este hechicero vale lanza el conjuro mirror image vale yo puedo activar este efecto vale y fijaos como parece que efectivamente hay varios imágenes siluetas vale sobreponiéndose superponiéndose como veis ahí un montón vale entonces por ejemplo así quiero no sé vale cojo a este personaje vale y hago que esté como envuelto en una neblina en un vapor o puedo tener también vale pues aquí tengo seleccionado y ahora aquí le doy como si estuviese recubierto de rayos al final tenemos una serie de opciones que van a hacer que nuestra partida gane en en vistosidad y tenemos por supuesto la opción vale de quitar y tenemos por supuesto la opción de quitar todos los los filtros valen a los efectos especiales que hayamos puesto sobre el personaje vale lo seleccionamos y se lo quitamos vale si queremos pin y los tenemos quitados muchas opciones interesantes que están aquí para que podáis hacer vuestras partidas más vistosas el siguiente módulo simple dice roller simple dice roller este módulo simplemente lo que nos va a es añadir un botón que nos va a permitir tirar dados pues sin tener que escribir el código nosotros en foundry tenemos dos opciones para tirar dados podemos tirarlo directamente desde la ficha estamos hablando de las partidas de daños and dragons vale tenemos la opción de irnos al personaje y tirar desde la ficha directamente pero hay la otra opción puedes escribir comando vale pues cerró un dado de 20 y esto va a tirarme el dado de 20 pero a veces es mucho más fácil irnos a un botoncito para tirar los dados y esto lo conseguimos con esta con esta herramienta o este este módulo que lo que nos va a hacer es ponernos este botón aquí y fijaos esto es muy parecido a como lo teníamos en él como está el lanzador de dados de rol 20 tenemos aquí y podemos tirar vale pues oye y no tiene 5 dado 10 perfecto pues nada que ruede y efectivamente el resultado nos va a aparecer aquí este módulo del que os voy a hablar ahora va a ser una ficha para daños and dragons quinta edición es un módulo específico para para la quinta edición de daños and dragons y lo que va a hacer es sustituir la ficha que trae de serie foundry para para este juego con una ficha que a mi gusto es bastante más vistosa y bastante más funcional vamos a verlo activamos el módulo y ahora si nos vamos a la ficha del personaje hacemos un doble clic sobre él vale esta es la ficha que os decía con con los cambios que nos trae el módulo y vamos a compararla con la ficha de serie vale fijaos que ésta es un poco menos a mi gusto poco menos funcional porque aparecen toda la información como un poco más compactada no de alguna manera parece que hay como mucho texto y es difícil diferenciar claramente las secciones sin embargo si cambio a la ficha vale de ti de quinta edición vale fijaos aspecto bastante más limpio las pestañas más visibles y aquí una serie de opciones vale pues tengo aquí todas las habilidades si necesitará cualquier cosa pues tiro vale ahora tirada de con el personaje tengo el inventario con todos sus objetos vale con esto vale si me pongo por encima de de ellos va a aparecer por el lateral la descripción del objeto aquí tendría el dinero en la carga del personaje vale tengo hechizos vale en este caso personal de hechizo así que vamos a ver a uno que sirve en la lista de hechizos aquí tengo un buscador para buscar conjuros en concretos cuando pongo igual que antes vale me pongo encima un hechizo y aparece en el lateral la descripción del hechizo por si quiero si quiero leerla como veis información mucho más mucho mejor organizada las características aquí arriba si necesito hacer una tira de salvación pues fijaos por encima me dice si es una tirada de habilidad o una tira de salvación vale si necesitas un descanso pues un descanso corto un descanso largo aunque me dice cuántos dados de golpe tengo si mi persona es que tiene inspiración vale lo puedo marcar y fijaos que me marca con este iconito así además que te resalta oye recuerda que tienes inspiración vale y si tengo un nivel de cansancio pues también lo puedo marcar aquí vale una ficha que a mi modo de ver es bastante más elegante bastante más funcional bastante más útil que la ficha que trae por defecto son este módulo que voy a hablar ahora es que nos cumple una funcionada muy sencilla que es marcar una sección para que sea visible por todo el mundo en el en el mapa sema pings esto si habéis jugado al rol online utilizando rol 20 saberéis que dejando pulsado pues se marca una sección hace un una señal vale que pueden verse que lo pueden ver todos los jugadores esto no lo trae de serie foundry pero lo tenemos por medio de un módulo motivamos y lo que nos permite lo que nos permite sería hacer algo como esto vale si yo dejo pulsado vale fijaos parece quién que jugador es el que lo hecho y aparece este icono flotante vale animado que marca y todo el mundo será capaz de verlo todo el mundo que vea esa sección del mapa será capaz de verlo que estoy marcando y el último módulo del que os voy a hablar hoy va a ser health estimate este módulo lo añadí a nuestra campaña cuando los jugadores me preguntaban oye que cómo está tal está herido no está herido decir de una manera para que los jugadores tuviesen un feedback sobre el estado de cada uno de los enemigos que tenían efectivamente me pueden preguntar a mí pero si ellos están haciendo sus cábalas y tal y quieren ver cómo se encuentran cada uno de los enemigos pues este módulo viene a cumplir esa esa función y cómo funciona pues simplemente va a hacer que cuando hagamos o ver sobre alguno de los para posemos nuestro ratón sobre alguno de los tokens nos va a decir el estado de salud aproximado en función de un porcentaje de esta manera si está al cien por cien pues va a estar sin sin heridas vale pero pongamos por caso que este personaje vale llenando a unos cuantos golpes tiene 25 de sus 32 puntos de vida iniciales vale y cuando ya ponemos encima de él nos va a decir que está levemente lastimado no lesionado si volvemos a cambiar los puntos de vida vale pues lo dejamos en 12 ya vemos que está bastante peor vale y ya no está diciendo que está gravemente lastimado vale y si lo dejamos muy muy tocado vale nos dice que está ya casi muerto esta información es para cada uno de los tokens y permite que se pueda ver sin saber realmente la cantidad de puntos de vida totales del enemigo pero que pueda saberse si ya están renteando si están sangrando si tienen ideas abiertas si se les ve croquis por culpa de la pérdida de sangre este módulo de alguna manera pues viene a abstraer toda esta información y decirnoslo con una etiqueta y hasta aquí amigos está este pequeño esta pequeña selección de módulos para foundry unos módulos muy sencillos vale unos módulos muy genéricos como habréis visto tengo bastantes módulos instalados porque ya me he puesto a toquetear todo a juguetear con todo y tengo de cara a un a un siguiente tutorial o un siguiente ejemplo pues desde módulos tengo ya pensado enseñaros algunos que son un poco más complejos que requieren una configuración un poco más más avanzada pero que pueden llevar tus partidas a un nuevo nivel de automatizaciones de visualizaciones y demás vale esto lo veremos en un en un próximo tutorial en aquí simplemente os he querido presentar algunos que son prácticamente blue camplay los instalas los activas ya tienes el funcionamiento que quieres así que dicho esto nos vemos la próxima amigos hasta pronto no 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 no